Bueno Eric, que no era buena, pues la victoria ya tocaba, sobre todo una reacción de, no sé si todas van a ser así de sufridas, no sé si sabe mejor, pero ya le hace falta algo así también al vestuario. Estamos muy felices, estamos muy felices porque, bueno, primero por muchas cosas, porque como tú dices, llega la primera victoria en la quinta jornada, después de mucho trabajo, de intentarlo jornada tras jornada, por pequeños errores se nos escapaban los partidos. Yo creo que ha salido, por así decir, un gran partido. Las victorias se trabajan así, quiero decir, saliendo de una mala dinámica, hemos parado un penalti que el lucho ha estado inmenso, luego creo que hemos sido un equipo, yo creo que con ese ADN que tenemos que ser, de ser un equipo duro, de ganar todas las segundas jugadas, de jugar aún en este campo, de ser protagonistas con balón y luego hemos tenido la fortuna, pues bueno, del balón parado que esta temporada nos está dando mucho y nos llevamos los tres puntos para Algeciras. Se te escuchaba mucho durante el partido pedir unión, pedir jugar al equipo que no se viene a rebajar en ningún momento, estar alerta, ¿no? A lo mejor es lo que ha faltado otros días, ¿no? Totalmente, son campos que, como por ejemplo Alcoyano, Yeclano, en Sanlúcar, son campos que las distancias son más pequeñas que en el nuevo mirador, también, pues bueno, las circunstancias del terreno de juego, pues hace que haya mucha segunda jugada, que el balón bote mucho y tenemos que estar concentrados los 95 minutos del partido. Creo que lo hemos estado, hemos metido y luego creo que a la contra, pues hemos podido matar el partido. No ha podido ser, pero súper feliz por los tres puntos. No se ha hecho nada, pero se ha hecho mucho, es decir, ya la primera destapa el tarro de por lo menos la liberación mental para la gente y para el vestuario si hiciera falta, ¿no? Sí, la verdad, pero nosotros, no es vender la moto, pero nosotros estamos muy tranquilos, o sea, estamos trabajando muy bien, confiamos mucho en nosotros mismos, el cuerpo técnico nos da muchos recursos a la hora de jugar, sí que es verdad que nos pedían ser más protagonistas porque, por ejemplo, en el último desplazamiento en Mérida, pues bueno, nos olvidamos, por así decir, un poco el balón y bueno, y tener esa pequeña calma en los metros finales. Hemos tenido un montón de ocasiones que hoy los extremos han sido increíbles, incluso cuando han salido de repuesto Juan y Javi Gómez nos han dado la vida y ha sido espectacular, así que este equipo es la hostia y tenemos que seguir. Pues vamos a seguir trabajando, tío, enhorabuena. Muchas gracias.